...sin camisa pa' después poder pasar Y sé que hablar de los tamaños de tú y yo Mejor no hablar, tardaste lo que careces Una discapacidad, con más excusas Que tenerla así, no es tu culpa, ¿verdad? Que la tienes corta, eso es un trauma Para ti, estás acomplejado El tamaño importa, ¿por qué mentir? Pa' marcar los musculitos, camisetas de tirantes Estoy harta de niñados que se creen Interesantes, corre chaval, date prisa Maquea tu bocato Vete a la tienda de Full Looker a comprar Tu modelito, muellos OTN Que es lo que hoy día se lleva Con el detalle del cordón te quedas con la peña En la disco es pa' flipar, lo que se hace para apartar Llevan puestas las gafas de sol, pero el sol donde está Cuenta a tus colegas, ¿a cuántas tías te has tirado? Divídelo por tres y tendremos el resultado Dos cosas a la vez, para ellos imposible Su inteligencia para mí hasta hoy es invisible Ego céntricos y piensan que siempre llevan razón Pobrecillos les da gusto solo el follar sin condón Un grupo de tías juntas es insoportable Pues un grupo de tías juntos es tan deplorable Aquí no tienes huevos de... ¿No? ¿Qué? Son subnormales Si pide personalidad para estas navidades Entre todos tus amigos tú tienes que destacar Y no por ser tú mismo, sino por aparentar Busca a alguien que esté solo y dale el palo Siempre y cuando vayas con tus colegas al lado Está claro, van de duros y cuando les dejan todos lloran Pero no es lo mismo si no están contigo a solas Hay que joderse con los tíos de hoy en día Te dicen yo te quiero y piensan Que la follaría El sexo para ellos es una necesidad Los tíos si servís para algo es solo pa' follar Si claro, vosotros la fuerza Nosotras la inteligencia y el placer de daros puerta A cuantos más tíos conozco, más quiero a mi perro Los tíos de hoy en día son todos unos cerdos Pero si vosotros a lo mínimo Bajáis las tragas